Los niños son quienes más disfrutan del parque acuático ubicado en el Paseo Surotlán. Se deslizan en los toboganes y hasta establecen relaciones amistosas con otros pequeños. Bonito, he venido con mis primos cinco veces, porque cuando van de viaje mi tía para otros países, venimos aquí. Los padres de familia celebran no tener que viajar largo para llevar a recrear a sus hijos. Está bien bonito y los niños se divierten también y no es peligroso para los niños. El gobierno está invirtiendo en algo especial para los niños, no para los adultos. Los adultos no se pueden quejar de las cosas que hay. ¿Qué le animó a venirse acá? Por las niñas, para que se distraigan. Y como es un lugar sano, recreativo y se encuentra de todo, pues aprovechar el día, el domingo. ¿Qué son los precios de ingresos? Favorables, muy accesibles para nosotros. El parque acuático está abierto al público desde las nueve de la mañana. El precio de ingreso por persona es solamente de 30 córdobas. Y para bañarse deben usar únicamente ropa alicrada y no se permiten alimentos. Celia Méndez, Romero TV Noticias.